Hay que tener presente de dónde venimos Y de dónde venimos es que ha sido el 84% lo que ha decrecido la investigación en nuestra comunidad En lo que respecta a investigación en la universidad Y el 40% en gastos de funcionamiento de la universidad Por lo tanto, hay que recordar esos datos para que a partir de ahí empecemos a construir También convendrán los rectores que se han puesto los mimbres para ir recuperando las cotas que en el 2011 estaban Nuevos máster, de tal forma que tenemos uno tan puntero como nanotecnología o nanociencia Igualmente, hemos puesto en marcha el parque científico-tecnológico Que alberga a 40 empresas y 500 trabajadores Y además, como el viernes pasado pudimos comprobar Estamos poniendo en marcha instalaciones públicas como las sanitarias Como pueden ser el hospital de Cuenca o el hospital de Talabaira Más información que se hubiera en este momento